intercambio glorieta pilsen carrera 50 a entre calles 34 a y 37 b en el año 2011 el área metropolitana del valle de aburrá y el departamento de antioquia construyeron el intercambio vial de pilsen que conectó a itagüí sabaneta ahora con el propósito de brindar una solución integral a todo el sistema de movilidad de esa zona del valle de aburrá la entidad apoyará al municipio de itagüí en la construcción de un intercambio vial sobre la llamada glorieta pilsen en la carrera 50 a entre calles 34 a y 37 b para solucionar la congestión vial de ese punto la obra incluirá además del puente la ampliación de la vía a nivel con un tercer carril y la construcción de lazos de comunicación con el corregimiento san antonio de prado y sectores del municipio valor estimado de la obra 49 mil millones municipios itagüí y la estrella